Hola seguidores, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema bastante curioso que no está relacionado directamente con las necesidades de la Armada Argentina Yo sé perfectamente, muchos me lo van a traer a cuento que la Argentina es firmante del Tratado Antártico porque nosotros somos todos hippies, nos damos besos de lengua con las merlusas negras estamos abrazados con la foca, bailamos con los pingüinos bueno, no solo que bailamos sino que también los votamos en fin, lo que quiero decir es que el Tratado Antártico limita muchísimo las actividades de buques armados dentro del Círculo Polar Antártico justamente y prohíbe las actividades de búsqueda de petróleo, la pesca intensiva, etcétera, etcétera claro, como total en el mundo no hay necesidad de alimento barato en el mundo no hay necesidad de hidrocarburos accesibles prácticamente nos atamos, nos maniatamos firmando ese compromiso a no explotar la Antártida dentro del territorio que legalmente nos corresponde estos rompehielos armados están principalmente pensados para operaciones en el Círculo Polar Ártico recordemos que en el Círculo Polar Ártico en el centro de ese círculo digamos las antípodas de nuestra Antártida no hay un territorio, un gran territorio insular no hay un continente, tierra firme propiamente dicha lo que hay un casquete de hielo que progresivamente debido a los cambios climáticos sea por una razón o sea por la otra ese casquete se va achicando progresivamente todavía queda mucho hielo por supuesto lo que se necesita, para lo cual se necesita tener buques de mucha fuerza y mucha resistencia en el casco para abrirse camino hasta cierto punto eso no tener un continente de tierra firme se compensa, esa desventaja se compensa con el tema de que no hay un tratado polar no hay un tratado del Polo Norte los países adyacentes a ese territorio y que reclaman reclaman digamos zona económica exclusiva plataforma marítima, etc. en esa área no han firmado nada no se han comprometido a proteger absolutamente nada y de hecho hay países, por ejemplo Rusia que explota en plataformas petrolíferas dentro del círculo polar ártico explota, bueno obviamente hidrocarburos hay una gran riqueza en el círculo polar ártico y podemos estar perfectamente seguros que hay una gran riqueza, una enorme riqueza en nuestra Antártida no sabemos realmente hasta cuánto va a durar esta disciplina que tienen muchos países todos los países que han firmado el tratado antártico para respetar esta cosa de no tocar nada no tocar todas las riquezas de la Antártida los tratados lamentablemente muchas veces se pasan por alto se ignoran, se rompen le puedo citar tres casos de países bien conocidos países de los más importantes del mundo que han roto tratados por ejemplo Gran Bretaña cuando rompió cuando incumplió lo que firmó con España de no apropiarse de las aguas circundantes al territorio de Gibraltar le puedo citar Estados Unidos cuando no cumplió el tratado que decía que no debía desarrollar escudos antimisiles al final de la Guerra Fría le puedo citar la misma Rusia que no cumplió el tratado que decía que no debía desarrollar misiles de crucero con mayor alcance a 300 kilómetros con cabezas tácticas son cabezas tácticas bueno obviamente son cabezas nucleares en definitiva los países que tienen políticos inteligentes están atados únicamente única y exclusivamente a sus propios intereses cuando ellos consideran que hay una firma que hay un convenio que se ha firmado en gobiernos anteriores en periodos anteriores que ya no es más conveniente que ya está obsoleto van a hacer todo lo posible para bueno evitarlo pasarlo por encima negarlo romperlo eso deben tenerlo siempre en cuenta y si un tratado se rompe en el caso del tratado antártico vamos a ver en el futuro no va a ser un futuro inmediato quizás sea dentro de 15 20 años quizá 30 pero se va a dar el caso que van a empezar a operar en el casquete sur en el cono sur en nuestra Antártida los patrulleros los rompehielos armados les voy a dejar abajo unos enlaces para que ustedes conozcan las características las prestaciones de modelos que ya están en servicio en Rusia en Canadá y en Noruega eso es todo por ahora me voy despidiendo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!